¿Qué pasó, chiquillos, mis niños? ¡Feliz día de Canarias, vale! He visto hoy que todo el mundo está orgulloso de ser canario, chiquillos. Hay que ser orgulloso de ser canario en los 365 días del año y cuidar todas nuestras islas, ¿vale? Porque, chiquillos, ustedes piensen, chiquillos, somos la envidia de todo el mundo, que viene gente de Noruega, de Estados Unidos, de toda la esquina del mundo, viene a disfrutar de nuestras islas. A ver si las empezamos a valorar ya de una maldita vez y empezamos a cuidarlo. Les voy a dejar el sancollazo que me hizo la viejita hoy, que lo suele hacer al año por lo menos unas 30 veces, pero hoy no podía faltar, chiquillos. ¡Saludos, mis niños! Y... ¡Y ahhh! Sancollazo. ¡Oh! Y el mojito. ¡Oh! Y la bellita cofio. No soy mucho de refresco, pero siempre ya está el clima aquí en la recámara. ¡Jajaja! ¡El pescrito! La papita. La batata. No puede faltar. ¡Plaga! Y el pameazo. Pero el mojito, como siempre, se agita. Y ahora, esto ya es al gusto, ¿vale? Pero yo, en verdad, lo embarrono todo de mojo, tío, porque el mojo lo va a estar agrotando durante una semana, pero... es lo que hay. ¡Y ahhh! Y ahora, y ahora, toma ahí. La bellita cofio. También, señores, lo pueden coger y moja aquí, así el mojito. Moja aquí. Moja. Y para adentro. ¡Oh! Pescadito. ¡A vuestra salud, Jigui! Pequeña bellita cofio. ¡Y feliz día de Canarias!